Ya me puedes mirar cara a cara Y hablarme de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra, que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones, que no fue posible tener que llorar Comprendí que el amor que vivimos, no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo, pensé en olvidar Que cariño tan grande que tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo sin que otro te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Que cariño tan grande que tuvo mi pecho Cuantas penas y cuantas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo pasaste a la historia De ese libro que no terminamos por falta de amor De ese libro que no estoy en las calles no activity Es por miljonizlas que no destruido la historia No, 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 noFromPriD No, 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 no Gracias.